Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Rometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Le pido cada día que me enseñe a amarte Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo yo amarte 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 Cuél gente Maíz collาน Vamos a levantar ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Para comer los que estamos vivos. Así debe de ser, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Salud Salud. 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 Ah, pues allá ya está aquí. ¿Sabes qué? Están aquí a lo muy chiquitito. Sí. 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 Ahorita Yuri fue la que hizo cargo de la tienda porque no tenía que ir a salir. Ahorita. Salud. Esa es verdad que no hubo relación ahí arriba. Esa es falde que fuera más difícil. Me diría que me hicieron por la vida. Tantísimo no olvides. Esa es cuestión de haber comido a una. Había nada que contar por eso. Si hubiera preso, si hubiera que estaría activado. Lo que más es que dice es que si hubiera... ¿A qué le ponen las bolsas? De las bolsas de agua no tienen, Yadi. De las bolsitas de agua. ada. De las bolsas. De las bolsas. De las bolsas. Seleccionado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es mi deber pregúntarles a ustedes si están aquí por su propia voluntad o vienen obligados. Por su propia voluntad porque ustedes quieren estar unidos juntos. Sí. Después de haberles preguntado y de ser todos testigos De que estos jóvenes quieren contraer matrimonio por el civil Les voy a hacer la siguiente pregunta Omar, ¿aceptas como esposa a la señorita Raquel? Raquel, ¿aceptas como esposo al joven Omar? Después de haber de ellos aceptado Voy a continuar leyéndole su registro de matrimonio Si algún hombre está mal, me lo hacen saber para corregirselos 06, libro 01, acta 0005, localidad Changata Día 5 de septiembre del 2020 Municipio Juchitlán del Progreso, Guerrero Nombre del contrayente, Omar Arena Santana Fecha de nacimiento, 3 de agosto de 1999 Edad de Inquilio, nacionalidad mexicana Lugar de nacimiento, Ajuchitlán, municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero del país México Domicilio habitual, calle sin nombre y sin número En la localidad de San Lorenzo, municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero del país México Ocupación comerciante, nombre de la contrayente Raquel Rosales Fuentes Fecha de nacimiento, 29 de octubre del 2001 Edad 18 años, nacionalidad mexicana Lugar de nacimiento, Corral Falso Municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero del país México Domicilio habitual, calle Miguel Hidalgo sin número En la localidad de Corral Falso Municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero del país México Ocupación estudiante Padres del contrayente Marciano Arenas Miguel, nacionalidad mexicana Ya es finado Nombre de la madre, Ernestina Santana Carmen Nacionalidad mexicana Domicilio habitual, calle sin nombre y sin número En la localidad de San Lorenzo Municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero Del país México Ocupación ama de casa Padres de la contrayente Nombre del padre Gustavo Rosales Carachure Nacionalidad mexicana Domicilio habitual, calle Miguel Hidalgo sin número En la localidad de Corral Falso Municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero del país México Ocupación comerciante Nombre de la madre Raquel Fuentes Varela Nacionalidad mexicana Domicilio habitual, calle Miguel Hidalgo sin número En la localidad de Corral Falso Municipio de Ajuchitlán del Progreso Del estado de Guerrero del país México Ocupación comerciante Testigos de los contrayentes Primer testigo Samuel Arenas Palacios Nacionalidad mexicana Edad 43 años Domicilio San Lorenzo Guerrero Parentesco tío Estado civil casado Ocupación agricultor Segundo testigo Tomás Palacios Arenas Nacionalidad mexicana Edad 34 años Domicilio San Lorenzo Guerrero Parentesco primo Estado civil casado Ocupación agricultor Cuarto testigo Yadira Fuentes Varela Nacionalidad mexicana Edad 34 años Domicilio Corral Falso Guerrero Parentesco tío Estado civil casada Ocupación licenciada en matemáticas Profesora Cuarto testigo Isaí Charco Gutiérrez Nacionalidad mexicana Edad 27 años Domicilio Corral Falso Guerrero Parentesco ninguno Estado civil soltera Ocupación Ingeniera en administración Este contrato de matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal Son todos los nombres No sé si hay algo que corregir O está todo bien Después de haberles leído el contrato de matrimonio vamos a continuar con las firmas Para así poder ya Estar ustedes La reunión A ver Primeramente Las cinco Son cinco Estas son cinco O dos Ahora Le ponemos su huella aquí Paraditas. Venga, cinco hojas. Es espioso. Vale fuerte. Está lleno de lleno. No sé si no. Ahora usted va a hacer. La primera. A ver, ¿cuándo es? A ver, ven. y ¡Suscríbete! 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 Más información www.más.org ¿Eso? Sí. ¿No más? No, son cinco. 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 ¡Suscríbete! 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 Que va, va, va Más y más música, Más y más tema Para todos los que vienen Los que vienen de diferentes lugares Sean bienvenidos todos Están a uno de ustedes por ahí Nosotros vamos a empezar Más y más música, Más y más tema Nos esperamos en ese más completo A la familia que viene La familia que viene con los falsos Los estamos saludando desde luego Esperando se la pasen Se la pasen, sensacional Por ahí compadre Esperando, esperando Sea su mucho placentera por ahí Nosotros vamos a entregar música bonita Que fue llevando a los estrellas Para toda la gente bonita Que nos acompañe de allá Corrofancho Guerrero De nuestra cuna, compadre Porque al dejar que nos paramos Orgullosamente venemos De Corrofancho Guerrero, compadrito Le entregamos, le entregamos Le entregamos a puerta Márcale, compadre Miguelito Santa Leidy ¡Sí! ¡Vamos! 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 Y a ti me aconseja que me dejes y olvides que solo quiero jugar, tu voz de joya de mí. No hagas las buenas reales, si por mí sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me la voy de mí, para los ganadores que te vienes, si es un delito y te crees, no me hagas el duende. Tu deseo ir a saber, el lugar, si me aventó solo en ti. No, 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 no. Si por mí sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me la voy de mí, para los ganadores que te vienes, si es un delito y te crees, no me hagas el duende. No, 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 no. Los temas que está escuchando, los temas que va a estar escuchando, a los demás, los temas que va a estar escuchando, a los demás, a los demás, a los demás, a los demás, a los amigos que nos acompañan, y con el paso de la época de Chacal, les den bienvenida, siéntame con su casa, así que nosotros vamos a proseguir, vamos a contarle, a la dos abuelita que viene, pues de Chacal, a los padres, no le la bienvenida, pasen, se la pasa, se la viene sensacional, según tema de su preferencia, según tema de su de nuevo, más de los otros, nosotros vamos a seguir, damos el paso, a la música, a los dedos, que le traemos, en nuestro ámbito, pero mira, la apertura musical, para el perrito, le vamos a entregar algo, para calentar la pista, en el traje, en el momento, para el que da un beso, que sea eso, ¿no? Un poquito, ahí es un poquito, acá, y esto es, y esto es, el retenido, un poquito, a que no se rica, alicia la tempra, en el momento, aquí es un poquito, acá, en el clima, permas, y eso es un poquito, acá, y esto es un poquito, en la vida de Mike, aquí es un poquito, acá, y este es un poquito, acá, y esto es un population, ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que nosotros vamos a entregarle más y más música, más y más temas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y desde quien mi visión desahuma Si no nos esperan sus palmas Para que dibujar Hoy eso empieza Camila bonita Que guste que estamos desde el día Campana fuerte Y desde quien nos esperan sus palmas Compró en el sol Y desde quien nos esperan Y nos esperan sus palmas Y desde quien 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 nos esperan sus palmas loito y loito y loito y loito y loito y loito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no te olvides, ¿verdad? Desde hace tanto, ya solo no son las familias. Las familias, los guantes, los chaves, las familias alejas. Pues acaba de venir algo muy bonito, ¿verdad? Cuando tenían que ser el hijo, pidieron amor, casarse, hacer las cosas bien. Con todo, nuestro amigo debe estar orgulloso de su hija. Y la familia debe estar orgullosa de su hijo. Y esperamos, agradecemos todo, todo el mundo. Y ahora vamos a invitar a bailar tanto a la familia de Guadalufanso, con la familia de San Lorenzo, ¿verdad? Y vamos a dejar un poco para que bailen toda la familia. Vamos a ver qué tanto apoyan a Ranquelita y Guadalufanso, la gente que viene con ella, se van a parar a bailar. Y vamos a ver todo lo de la fecha que le tienen al novio, la familia de San Lorenzo, que estamos anfitriones, ¿verdad? Vamos a ir todos a bailar y queremos que bailen todos, por supuesto. Ya vino un pachano que dijo, te ensayas una cumbia porque nosotros vamos a encabezar el baile. ¡Vamos! Muchachores, vamos otra vez a hacer una cumbia para que bailen toda la familia y empiecen una fiesta, porque es una sola familia. ¡Rabi! Vamos a vincularlos en familia, desde luego, por para bailar. Salir, para disfrutar de la música bonita. ¡Vámonos de los pies para bailar, vamos a ver qué se va a explicarlo! ¡Selidia! 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 ¡Gracias! 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 Quisiera con el paso, nos hemos resaltado compaditas de nuevo por la diversidad de mayo Pico Peloso, no nos hizo el expreso, el no, el disfrutó y esperamos que va a seguir adelante Para el rey cuantista, que ha pedido carlos, nos vamos a ayudar, que pasa la barriga, a generar la barriga carita Andamos aquí, que todo nos ha gustado, andamos solicitando, porque se ha venido a mi amigo, compadre, se está dando a nosotros Vamos a entregarle la voz y que nos quedas, pero que usted sobeciente, si no lo tenemos, vamos a hacer que colonicen los guachis Y si no, te vamos a cambiar el chiste de que se apace, que se apace en su semana Aquí nos va a dar una biblia, compadre, desde luego, dice, de parte de los novios, especialmente de sus hermanos Omar, hermanos, Omar, Salvador, Arenas, damos saludos a sus hermanos Silvia, Argelica, Minerva, Teresoro, Arenas y José Luis Atilde, que radican en Florida Y también, miren saludos a Edilberto Rodríguez y Teresa Arenas, que radican en North Carolina Están saludando desde luego, por ejemplo, familia, al novio, y el novio especialmente a sus hermanos Que radican allá en North Carolina, y que radican en diferentes partes de la Comunidad Mexicana Para saludar a mi familia, la paz, que está listo, y familia, por ahí, que están Para saludar también, Edilberto Rodríguez, para el valente, ángale, compadre Estamos entregándole la música de los temas Hasta el momento, la familia y con el fancho van ganando a bailar, compadre A bailar con la familia y con el fancho Orgullosamente, con el fancho, con el chón, canetano, compadre Para saludar, adiós, adiós, adiós Con las familias que nos están acompañando Para saludar, adiós, adiós Para saludar, adiós, adiós Para saludar, adiós Música y el viejo muy poderoso para ir a escondido nace en un rancho y un viejo y el 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 viejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!